Mi nombre es Javier con X. La X, aparte de una letra, es un signo y una marca. Vivo en el departamento 3 del número 23 de la calle Magnolia, en la colonia Las Flores, en la ciudad más grande del mundo, en un país muy grande del continente americano. En el planeta Tierra, en el Sistema Solar, en la Vía Láctea. En lo infinitamente pequeño, los átomos forman parte de todo. Yo estoy hecho de átomos. Los átomos forman moléculas. Las moléculas forman células. Algunas, como las neuronas, son parte de todo mi cerebro. Por mi cerebro pasan muchas ideas. Gracias a mi cerebro, puedo oír, oler, ver, tocar y saborear. Y sobre todo puedo darme cuenta de que estoy pensando, que estoy pensando. Gracias. 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 Gracias.